Acá ya apunto a dormir, un sueño conseguido, la verdad luché mucho por conseguir esta medalla, esta camisa arcoiris, agradecerle a toda Colombia por estar pendiente por sus mensajes de apoyo, de aliento, son tantos que se me hace difícil responderle a todos, pero pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que me apoya, a la Federación Colombiana de Ciclismo, a Open Bay, a Oakley, a las zapatillas de Luigino, muchísimas gracias de verdad a todas por tanto cariño y por tanto apoyo.